La libélula es un insecto perteneciente a la familia Odenate, que se encuentra en todo el mundo. Se caracteriza por su cuerpo alargado y delgado, ojos grandes y compuestos, dos pares de alas transparentes y patas largas y delgadas. Las libélulas son depredadoras, alimentándose de otros insectos como moscas y mosquitos, que cazan en pleno vuelo con sus patas. Las hembras ponen sus huevos en agua dulce, y las larvas acuáticas se alimentan de otros insectos y pequeños organismos acuáticos. Las libélulas adultas son consideradas indicadoras de la calidad del agua, ya que su presencia indica la ausencia de contaminación. Además, son importantes polinizadores y depredadores naturales que ayudan a controlar la población de insectos en su hábitat natural. Son conocidas por su belleza y gracia en el vuelo, y han sido objeto de mitos y simbolismos en muchas culturas a lo largo de la historia.